vamos con dianabelle la ex mujer de como que se llama se me va a ponerle un apodo como la reina del photoshop la reina de la cachucha hay que ponerle algo a dianabelle como una coletilla como una colita una cosa es que dianabelle era como la comehiel la reina del bate el nuevo de que el joven también pero vamos al mambo se le ocurrió la genial idea de que coger cuando no tenía oficio el teléfono celular y ese nancy diablo idéntica nancy me parece que dice que tiene un punto de la reina del photoshop también no es así hay un punto ahora bien ella como muchas personas cuando no tienen nada que hacer van a despejar al baño se sientan tres horas en el inodoro cogen su celular y vienen las preguntas preguntadas si mi respuesta fuera así a todo que preguntarías y ahí empezamos yo haría la primera pregunta dianabelle more te daba asco comerte a franklin mirabal gelida que esto le preguntaría a dianabelle te hace falta franklin lo extrañas o sea que tú le preguntarías a dianabelle que no volverías a cometer en tu vida la respuesta es si la respuesta es si como dice yo le preguntaría has hecho un trío chiquito vamos a las preguntas reales viene mi amor y pone en su instagram si mi respuesta fuera así que me preguntaría comentar las preguntas victor piso pere piso florian dice volverías con franklin y dianabelle ni corta ni ancha ni perezo ni corta ni perezo se respondió para eso no aplica el sí eso es un no me gusta pero es un no como que me quitaron el carro ese no fue como nosotros lo dijimos viene carlos 24 0 j j j j dice diana así sí es bueno gracias a él estás donde estás y eres reconocida en todo el país y quizá más allá le debes tu carrera Gracias a Franklin Estás logrando tus sueños Ingratas Niña, nunca he dicho lo contrario Niña, con ánimo Gracias al viejete Yo estoy muy agradecida de él Pero eso no quita el que vuelva con él Porque acuérdate que me quitó el carro Me lo dejó de pagar No, dice el final Nunca he dicho lo contrario De verdad que ella como que Cuando fue donde a los foques Ella tenía como miedo de hablar Ella es como Como muy educada Tome en cuenta una cosa Que es diferente tú escribirlo A ir a una entrevista a decirlo Aquí ella está escribiendo Sentada en su inodoro Pero eso denota mucha humildad de su parte Que diga, al contrario Eso no quita que vuelva con él Nunca he dicho lo contrario Con eso, más que agradecido Pero siguieron las preguntas Una pregunta, pero antes de estar con Frankie ¿Qué demonios hacía ella? Ella era modelo de ropa No, no, era modelo de ropa Ella también tuvo un concurso de belleza Y luego pues inicia la relación con Franklin Cuando hace la relación con Franklin Entra el Pachá De ahí este muchacho Franklin Empezó a gocear con Raimundo y su team Empezó a gocear también para que La llevara y la colabora Es verdad que Franklin llamó al Pachá Para que la metiera Él llamó a todo el mundo Que para mí es un secreto Y ella de eso está consciente Ahora bien Ella estaba en el medio Pero como modelo Como hacía también foto modelo Esta niña, Karo Brito Yo le haría otra pregunta A mi amiga Diana Vell Si la respuesta fuera así Diana Vell, more ¿Serías amiga de Penny? Ni pena ni vergüenza Ay, Karo rotundamente ¡No! Penny es muy chismosa Diría ella Demasiada